Al que me ciñe de poder para la gloria y honra del Señor Jesucristo, interpretado por Ramón Darío Fernández, espero que lo disfruten. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él le exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él le alabaré, solo a Él le exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él le exaltaré. Cantaré y alabaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él le exaltaré, solo a Él alabaré. De ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Para tu gloria, Jehová. Amén. Aleluya.